Muy buenas a todos y a todas, en este vídeo vamos a hacer la tarea de esto, aquello correspondiente al panel REWARD En esta ocasión tenemos que adivinar las capitales de las naciones, así que vamos a ello Como apunte deciros que os dejaré en la descripción un enlace a la Wikipedia donde vienen todas, son muchas, ¿vale? Y otro apunte que quiero dar y es que he hecho ya varios perfiles y en todos Tanto Alemania, como Inglaterra, como Japón, como ¿cuál era el otro? A ver, lo tengo por aquí apuntado Brasil siempre salen mal, siempre, no los he visto que salgan bien ninguno de esos cuatro, así que vamos al lío sabiendo esos datos Aquí Ginebra-Sverna, que diga Suiza-Sverna, por lo tanto el Cairo-Egipto Vamos a hacer dos perfiles como siempre, yo creo que con dos perfiles podemos ver bastantes Aquí nos quedamos con Moscú-Rusia En Marruecos creo que es Rabat, por lo tanto nos quedamos con Ankara-Turquía Japón hemos dicho que siempre sale mal, siempre, y como veis Marruecos-Rabat, por lo tanto no hay duda Aquí Japón hemos dicho que siempre sale mal, por lo tanto nos quedamos con Otagua-Canada Y es que tanto Japón como Brasil salen muchísimo y siempre están mal Inglaterra hemos dicho que también siempre está mal, nos quedamos con Buenos Aires-Argentina Y la otra era Alemania, que también siempre está mal ¿Veis? Alemania-Hambulgo, no puede ser, Alemania-Berlín Austria-Viena Aquí entre... aquí nos quedamos con Nueva Zelanda, con Wellington Nueva Zelanda hemos dicho que es Wellington, por lo tanto aquí está mal Y nos quedamos con Roma-Italia Brasil hemos dicho que siempre está mal, nos quedamos con Budapest-Hungría Y este perfil ya estaría completado 10 de 10 Vamos al siguiente Ásterdán-Países Bajos Canadá, eso... Otagua, a ver lo que era Rabat-Marruecos, hemos dicho que Brasil siempre sale mal Brasil siempre sale mal Brasil es Brasilia, creo Dublín-Irlanda Japón hemos dicho que también siempre sale mal Nos quedamos con Budapest-Hungría De hecho es que las que salen mal, esas cuatro, salen mucho Japón, hemos dicho que sale mal Nos quedamos con San Juan-Puerto-Rico Nos quedamos con Berna-Suiza Nos quedamos con Seúl-Corea del Sur Canadá era Otagua, ¿no? Como hemos dicho antes No me acuerdo Aquí nos quedamos con el Cairo-Egipto Moscú-Rusia Inglaterra siempre sale mal, hemos dicho Inglaterra-Londres Alemania-Berlín, por lo tanto está mal, siempre Alemania mal Nos quedamos con Wellington-Nueva Zelanda Y con esto, segundo perfil 10 de 10 Ya os digo, en la descripción os dejaré un enlace a la de Wikipedia Pero hay muchísimas Yo creo que con los apuntes estos de estas cuatro que están siempre mal Tenemos bastante ganado Un saludo y nos vemos en próximos vídeos